Buen trabajo, Cham. No hubiera llegado a Superboy a tiempo sin ti. ¿Y chico bestia? Pensé que no podíamos intervenir en nada. Excepto, Emen, ya sabes, el gran evento. Los libros de historia no dicen nada acerca de este incidente. Tal vez es porque intervenimos. Garfield estaba herido. Tenía que ayudar. Si no, ¿para qué hacemos esto? ¡Gracias!